Sí, tan solo juega Estoy en falla, como Kulaya, este MC no falla Leyenda de las canchas, allí siempre di la talla Crecí cerca de la playa, costa este Ningún defensor bocaza se impedirá que yo enceste Adoro la presión, la tema es mi corazón Es mi estilo vacilón, así que pásame el balón Soy el rey de la pista, artista del básquet ciencia A veces individualista o mago de la asistencia Muchos me subestimaron, pero mi tiempo ha llegado como a Javi Salgado Decíais que este deporte era cosa de centímetros Yo igual que Terrell Mayer, dispare desde el perímetro Ahí lo tienes, tres más para mi gente, insolente jugón La grada grita enloquecida y me motiva mamón Tú ponme alto el listón listo, que como Luis tú lo cospulo En un visto y no visto, el control es vital para alcanzar tu meta Eres sensible, falla el tiro libre, tiembla tu muñeca Pide tiempo muerto y relájate, que ataco como Sergio Rodríguez Tú defiéndete en cada salto, vuelo alto como un globo sonda Mi apellido no es Navarro, pero soy la bomba Paso de ronda, misión ganar la copa Y el año que viene ir y machacar Europa Va a mi arro...